Mi nombre es Alberto Gaitán, soy el responsable de compras para México, Estados Unidos y Canadá en Philip Morris y estoy ubicado en la Ciudad de México. Soy el responsable de trabajar en conjunto con los líderes de esta organización en la ejecución correcta del gasto, así como la selección de los proveedores adecuados para Philip Morris. En términos de sustentabilidad, nos aseguramos que nuestros proveedores clave cumplan con los principios de sustentabilidad responsable de Philip Morris. Por ejemplo, estamos evaluando en este momento la cadena de distribución de nuestros productos dentro de México hacia reemplazarlos sobre nuestros modelos vía tren. Esto nos está ayudando a reducir el 80% de la generación de CO2, de las emisiones de CO2 de nuestra distribución. en los cuales nos enfocaremos en garantizar que la cadena de suministro sea cada vez más y más sustentable, con proyectos específicos que nos ayuden a reducir la huella de carbono. Soy padre de tres hijos y me siento muy orgulloso de decirles que trabajo para una compañía que construye un mejor mundo día a día.